Bienvenidos a este su canal Tu Vida Verde, el día de hoy vamos a evaluar y les voy a mostrar algunas especies de lo que son arvejas, las variedades y el rendimiento y también las plagas y enfermedades que estas las atacan y las resistencias que estas especies presentan ante estas plagas y enfermedades. Aquí estamos manejando diversidad de especies y estamos haciendo unos ensayos experimentales para evaluar los diferentes rendimientos y diferentes especies que se adaptan mejor a este clima y a este territorio. Aquí como pueden mirar tenemos esta parcela de arveja, es la que está más adelantada y también tenemos la siembra que fue realizada sobre surcos, se lo hizo de tal manera que no presente charcamientos. Como se puede mirar están altas las plantas sembradas en un espacio entre planta y planta de aproximadamente 20 centímetros, fueron sembradas dos semillas por cada sitio y la germinación fue alta como se puede apreciar. Y también hay que mencionar que entre surco y surco hay un espacio aproximado de 40 a 50 centímetros. Tenemos esta variedad de este lado que es la más avanzada, no presenta arcillos como tal, zarcillos como tal y de acá del otro lado tenemos una especie que la estamos ensayando también. Estamos haciendo los diferentes ensayos y tenemos esta que sí presenta zarcillos y otras especies que también presentan zarcillos pero son realmente para otro clima o también de mayor o menor producción. Entonces vamos hacia acá, si me puede acompañar la cámara, estas están de menor edad, como pueden mirar, también están sembradas con el mismo mecanismo, dos semillas por sitio en un espacio de 20 entre planta y planta. Y acá tenemos finalmente otra especie, también presenta zarcillos, estas apenas están acabando de germinar algunas como se puede mirar y también estas se las va a evaluar en un cultivo en asocio con aguacate y también con lulo. Entonces estamos haciendo diferentes ensayos con diferentes tecnologías, diferentes mecanismos de siembra y aproximadamente en un mes, mes y medio, tres meses, vamos a estar haciendo los diferentes videos para realizarles el seguimiento a estas parcelas y que ustedes tengan actualizada también como tal la información. A final vamos a tener un video acerca de la producción de cada parcela, los rendimientos y la efectividad y como tal también la resistencia que es algo de mucha importancia de evaluar para el ataque de plagas y enfermedades de estas especies. No siendo más, pues me despido de ustedes, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir el video si fue de su agrado y les gustó.